¿Sabías que Chris Paul hará su primera aparición en las finales después de 123 partidos jugados en Playoffs? La segunda marca más alta porque Derrick McKee acumuló 128 encuentros. Así es Andy, estamos aquí en las tarjetas de la semana, pero antes recuerden suscribirse al canal de YouTube de NBA México y también activar las notificaciones para que no se pierdan nada del contenido. Y obviamente en esta tarjeta teníamos que hablar del mismísimo Chris Paul una vez más. Así es Diego, y estas son tarjetas especiales porque ya estamos justamente en las finales y esta en especial se llama las primeras finales porque aunque ustedes no lo crean, este jugador de Chris Paul, que para mí Diego en especial se ha vuelto de esos jugadores favoritos, de esos que ha ido creciendo conforme la liga y que la verdad cada vez nos dan mucho más de qué hablar, pues llega a sus primeras finales en 16 años de carrera. Ahora no pudo con Nueva Orleans, no pudo con Los Ángeles, con Houston, con Oklahoma. Ahora llega a los Suns y se le están abriendo las posibilidades. Es un jugador que ya me corregirás tú si no opinas lo mismo, pero que siento que cargaba con mucha presión. Y hoy encontré un equipo que sabe pues encaminarlo, que sabe apoyarlo, que sabe decirle por dónde y aparte ha aprendido mucho a de pronto ser joven y explosivo cuando es necesario, pero si no tiene que ser como tranquilo, ecuánime, metódico en otras ocasiones y creo que eso es lo que le diferencia. Exacto, es un Chris Paul que por fin se le cumplió, que estaba en una misión personal y sobre todo que le gustó hacerlo contra unos Clippers que perteneció a ese equipo un buen rato y bueno, yo creo que de los momentos más claves dentro de su carrera y contra ellos es que logran pasar a las finales de la NBA, también de la mano mucho con Monty Williams, que también ya había estado trabajando con él desde los New Orleans Hornets cuando entra Chris Paul a la NBA. Y sí, un juegazo con el que logra esto, una gran hazaña en el juego 6 con 41 puntos, 8 asistencias, 4 rebotes y 3 robos, así que vamos a calificarlo en esta ocasión por veteranía, inteligencia y selección de jugadas. Obviamente veteranía tenemos que darle un gran 5, es un jugador de los más veteranos del NBA que le mete una gran inteligencia, que sabe instruir a todos los demás jugadores novatos dentro del equipo, que ayuda con su inteligencia, que ayuda con su experiencia, obviamente ese 5 es muy necesario, también con otros equipos que logró llevarlos avanzando, por ejemplo con Oklahoma, que los llevó a unos play-offs que nadie esperaba que llegaran, también con los Clippers lo hizo muy bien, también con otros equipos como Houston, pero en especial ahorita con Phoenix, creo que ha sido el maestro en cargo de llevarlos ahora hasta las grandes finales. En inteligencia también, un 5 se le tiene que dar a Chris Paul, es un jugador que también es parte de toda la comunidad de jugadores, es parte del sindicato y que siempre se le toma en cuenta en cuanto a toda su opinión, entre cuanto a opiniones, estrategias. Entonces su inteligencia va más allá de la inteligencia dentro de la cancha, sino también es una inteligencia que ocupa muchos otros lugares afuera del mundo y que representa como en el aspecto social. En cuanto a selección de jugadas, caray, es que también fue icónico en estas finales, no puedo darle menos que un 5 porque lo hizo muy bien. Bueno, no, creo que lo voy a castigar, lo voy a castigar, sí, no, me arrepiento, lo voy a castigar con un 4. Me gusta mucho su selección de jugadas dentro de todo lo que ha hecho en estos play-offs, pero le quité ese punto porque ya no me late que esté siempre provocando la falta en el tiro de 3. Entonces, Chris Paul, tira los triples, no te estés echando al suelo buscando la falta. Eso es lo único, lo único que sí veo que no me gusta dentro de su juego. Entonces por eso lo voy a castigar con un punto. Tienes razón, Diego, me gusta el juego limpio, estoy de acuerdo contigo. Primero dije, ¿cómo? ¿Se va a retractar? Pero sí, tienes un punto a favor. Pero lo que sí podemos decir es que este hombre, la realidad es que si hoy te metes a ver todas las estadísticas, está por lo menos en el top 5 de todas las marcas actuales. Así es que, bueno, pues veremos mucho de él en estas finales. Te recordamos activar las notificaciones y puedes ver, pues, por supuesto, todo el contenido en NBA League Pass, pues de la mano de las voces en español. Así es que ya lo sabes, no te lo pierdas y Diego y yo nos despedimos.